Ella en la piel Ella en la piel Ella en la piel Ya está el pájaro en la cueva Ya está el pájaro dormido Ya no quieren a conmigo Ya está el pájaro en la cueva Ya está el pájaro dormido Ya no quieren a conmigo Ella no quiere Ella no quiere Ella no quiere Por eso me gusta, por eso me gusta Que ya no quiero, que ya no quiero Que ya no quiero Y hasta el mar o la escuela, y hasta el mar o dormido Ya no quieren a conmigo Y hasta el mar o la escuela, y hasta el mar o dormido Ya no quieren a conmigo Que ya no quiero Que ya no quiero Que ya no quiero Por eso me gusta Por eso me gusta Que ya no quiero Que ya no quiero Que ya no quiero Que ya no quiero Paro negro Que ya no quiero 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 Pájaro negro Que ya no quiero Llevo conmigo Llevo conmigo Que ya no quiero 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 Por eso me gusta Que ya no quiero 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 Que ya no quiero